El libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madian porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable Dios Poderoso Padre Sempiterno Príncipe de la Paz para extender al Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre el celo del Señor lo realizará Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret A una virgen, desposada con un varón llamado José, de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve, muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido hijo En su vejez Y este es el sexto mes para ella La que era llamada estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel se retiró de su presencia